Hoy miré, por el camino ciego del placer No significa que no esté muy bien, siénteme Mírame, sigo pensando en ti Sigo pensando en ti, sigo pensando Siénteme, serás un pacto, muérdeme No pienses en ti, no pienses en ti No, 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 no Venga, nace, cremos con el amor Vive en ti Vas a ver, qué significa tanto para ti No verás el llanto de paz Ven, ven, a ver, me pasa a ver No romperás el grado No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!